El tío alabarado El tío alabarado Joda A ver como queda aquello Venga que pruebo Ya verás déjamela no a lo viene un poco más adelante eso es cuidado a mí yo lo he cogido bien una vez llegando a mí fíjense qué maravilla a chinguito o qué a chinguito me dicen fiestas aquí está la plaza hola qué baile pasada esto no lo hemos pintado esto es así bueno bueno un poco más guau guau ¡Suscríbete! 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 café 4 que pasada si, si, cual es cual si, cual es cual, cual es cual adivina, viva, viván viván, viván esto promete viván esto del río uy, uy, uy bueno, es lo que hay bueno, que guara mola, ¿no? guara mola y ahora es que hay poza más espectacular en fin, hemos tenido que cruzar dos riazos bastante caña bastante caña de agua pasa por aquí yo ya me he faltado de agua hubi ahí está esa titana wow todo ¿se la lleva? eh, eh, eh cuidado ¿te la das? venga ¿tú sabes lo bien que va esto para para la atovillada? wow a ver, ¿qué ha pasado? luego, pues frío, frío oye, pues está temprada, ¿eh? ¿templadita o qué? apa apa acojonante de buena está acojonante lo calientita que está, ¿eh? terrible ojo de los pies guau, qué bueno compañeros que bonito que bonito aquí está bien este esto está chulo, ¿eh? ole oiga 283 la paladería ya ha llovido, ¿eh? qué bonito por Dios qué pasó, Tetrón qué bosques cada categoría que alité ahí estamos es otoño en el corte inglés wow en la predicadera con el aichiche el aichiche, mío lo voy a traer más aquí el asier hombre el david los hijos de yuta los hijos de yuta y lávego muy bestia, muy bestia ya verás es que aquí se desfasa aquí está el cartelito buuua chaval bueno o no señores esto es mucho bonito esto es la repera ah Dios Alabao La bomba, compañeros Esto es muy pepino ¡Opa! ¡Qué jubilas! ¡Opa! ¡Mamá mía! ¿Qué es esto? Oye, tenemos examen aquí ¡Tenemos examen! ¡Opa! 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 ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Aquí no se puede bajar la guardia, eh! Este tramo, cada metro, pa, 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 ecuación, ecuación, ecuación ¡Aquí en la Tejil se la goza, eh! ¡Dios! Bueno, 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 la que hemos liado La que hemos liado ¡Sí, tía, gol! Sí, tía, gol Eso Ahí, empedrados ¡Empedrados, vara! Ahí está, empedrado ¡Vale! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Tobalgasitos! ¡Olé! ¡Para limpiar la cubierta! Otra vez embarado ¡Olé! Bueno Joaquis, ya hemos llegado al tío de la vara, donde está el tío de la vara. Hemos llegado a vara, no me des la vara, vara profunda, al molino de vara, no me des la vara, esto no acaba porque nadie lo para, hasta luego.